En estos tiempos que corren, lo vulgar está de moda Y en esta vida en tropel, algo han perdido su aroma Y hasta a veces siento envidia, de los tiempos de mi abuelo Cuando a suerte de un buen verso, se solía hallar consuelo Pero ya ves, todavía hay caballeros, que regalan bellas rosas A cambio de una sonrisa Pero ya ves, aunque se viva deprisa Quema alimentar las cosas más hermosas de la vida Un caballero fue mi abuelo, un caballero es mi padre No voy a ser la excepción, yo no sé que me depare Y es que en esta contingencia, seguro seré el primero Pues no puedo traicionar mi estirpe de caballero Pues no puedo traicionar mi estirpe de caballero Te lo digo yo, seguro seré el primero Pues no puedo traicionar mi estirpe de caballero Caballero, te lo digo yo, seguro seré el primero Pues no puedo traicionar mi estirpe de caballero Pues no puedo traicionar mi estirpe de caballero Y si voy con una dama Y salimos de paseo Por precaución y elegancia, hermano Yo llevo mi sombrero Departiendo de Pepe, me overview recordar mi estirpe de caballero No, 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 no Y eh, eh, equivocaste, yo soy un caballero Pero mira, yo soy el primero Y eh, equivocaste, yo soy un caballero Caballero, caballero Y eh, equivocaste, yo soy un caballero Pero sow the last word's this tune, yo soy un caballero Para ti mamá Yo soy un caballero Pero mira, digo la verdad Yo soy un caballero No, 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 yo te digo Yo soy un caballero Yo soy un caballero Mamá, llevan Dante Mamá, llevan Dante Mamá, llevan Dante Mamá, llevan Dante Caballero Mamá, llevan Dante 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 Mamá, llevan Dante